Tengo un pico, tengo un pico, tengo un pico, yo no quiero cuento de cusanina Júquame lo mío que llegó la Navidad A gozar, Navidad, A gozar, A gozar A mi me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la Navidad Me gusta, me gusta, me gusta porque tengo pa' gozar Y la manzana, la manzana es de la mía Y la uva, la uva es de la mía Y la tenera, la tenera es de la mía Y el lechón, el lechón es de lo mío Y el robo vao, el robo vao Y el pavo es de lo mío Y el aguinaldo, también es de lo mío Y el viejo monje, el robo vao, 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 la regalía, también es de la mía Y el doble sueldo, ese siempre es lo mío Lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío A mí me encanta, y a mí me gustan Los casatos navideños A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la Navidad Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, porque tengo pa' gozar El, el, el nano mío Los tiempos de Pascua son tiempos de los mío Y el angelita, el angelito es de lo mío Y viene Juanita, Juanita es de la mía Y la ropa nueva, también es de la mía Los reyes amados La misma vela, la vela es de la mía Y Santiclor, Santiclor es de lo mío Y el arbolito, el arbolito es de lo mío Los dulces de Pascua, también son de lo mío Y el nacimiento, el nacimiento es de lo mío Y a los borrachos, no le demos mi vida Y el cañonazo Que se cierren los míos Los míos, los míos, los míos Los míos, los míos, los míos, los míos Y no me dejes el rabito de lección Que se cierren los míos, los míos Los abultos, eh Marín ¡Arriba! Oye, oye, chiquidito, el viejo está en la calle Llego año, este país no tiene pena Año nuevo, daime muchas cosas buenas Llego año, este país no tiene pena Año nuevo, daime muchas cosas buenas Mucha paz Mucha alegría Mucha abundancia Y armonía Y mucho amor, 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 amor ¡Oh, oh! ¿Se acabó? No, no, malgatré Navidad ¡Vamos ya! ¡Felicidades! ¡Navidad! ¡Felicidades! ¡Vamos ya! ¡Felicidades! ¡Navidad!